La extraordinaria FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, desde Anfield Road, con la imagen de Klopp, que va a ser tema de conversación de nosotros. Y vamos a repasar el equipo de David Wagner, el Norwich, que irá con George Long en el arco, línea de cuatro defensores con Stacy Hanley, Gibson y McCollum. McLean y el chileno Marcelino Núñez, el ex hombre de Católica, en el doble pivot del medio, Gabriel Zara, el ex San Pablo, el brasileño por delante de ellos. Fasnach, el suizo, Onel Hernández, el cubano, jugando por banda izquierda, y Ashley Burns. No sé qué decirte, Santiago, está muy bien planteado el tema, a Miguelito Simón y Jorge Barabale, Manchester Newport, Manchester visitante, la pelota que va al córner. Malas desde el fondo, se le va largo el control, allí al central, y la presión que surta. La controla Burns, juega Burns atrás, le queda para Marcelino Núñez, juega el chileno, Gibson, atrás para Hangley, este es Marcelino Núñez. Cuidar la zona media. Allí estaba Marcelino, perdió Marcelino, ganó un grabo en el centro. Ataca Hernández, el pelotazo de Marcelino Núñez, una delicia el pase para que se venga. Lo quieren reducir a Gapko, pasa bien en el randés, Kurti John, pelea con Marcelino. Mal pase de Conatetra, Boy, ganó McConell, pero con infracción, tiro libre. Para el rebote Hernández. Zara, se hace del balón Gapko, que bien frenó Gapko. Faschenbach, otra vez en el medio para Marcelino Núñez, mete la pelota, por él lo aplaude, va saliendo por abajo. McCallum, atrás le quedó para Gibson. Marcelino impecable, saliendo Hangley. Marcelino Núñez. Se viene para el segundo, Kurtis. Curtis, eligió Mar del Cabino, perdió desde para Faschenbach. Sacó la pelota para Marcelino Núñez. Buen fila Liverpool, que tiene armas para en cualquier momento reenchufarse a 2.20. Muy buena técnica, por bajo, Marcelino, juega Núñez. Muy activo el chileno, primer pase. Allí está Marcelino, rebota la pelota. Requiero esperar otro tipo de resolución, viste cuando alguien le pega mordido. Bueno, yo imagino a la familia de Darwin en Artigas, hermano, su hermano Junior, un gigante en un buey que le consiguió un médico para que Darwin recuperara su rodilla cuando arrancaba en la primera de Peñarol. Faschenbach, allí va arrancando en el fondo Gómez, bien. El pase atrás, para que venga el chileno Marcelino Núñez, muy buena técnica. Darwin para frenar, coloca el centro elevado, el despeje del lateral está ahí, y el complemento. No, 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 no. Núñez va el chileno. Está tocando Stacy. Otra vez Marcelino Núñez. Ha manejado bien la pelota el chileno. Este es el futbolista Stacy. La tiene un ratito Nori, se la presta el Liverpool. Muy largo el envío. Tendremos. Gaco. Gran presta. Una topadora Robertson. Aquí la va recibiendo en la salida el equipo visitante. La controla Marcelino Núñez. Se la tiraron mal a Marcelino. McLean. Marcelino Núñez. Sale Marcelino. Bien por el exjugador de Católica. Desazo fallido de Jota. No pudo Gapko. Y arranca en la mitad de la cancha. ¿Y en qué momento? El centro de Robertson. Rechazaba Sorensen. Después de esa nos contás, Santi. Le erraba Marcelino Núñez. Ataca Robertson. La domina en el fondo Sorensen. La va tirando McLean. Roba Sompu. Marcelino Núñez. El chileno. Un lunes 26 de febrero. De la final de la Copa de la Liga entre Chelsea y Liverpool. Exacto. Chelsea y Liverpool. En Wembley. Claro. Ha reservado muchos jugadores. Gravenberg. Le queda a Sainz. Este es Marcelino Núñez. Urdo Gibson. Manda el equipo arriba. El capitán McLean. El número 23 que quedó como lateral falso a la izquierda. El toque de Marcelino. Núñez. McLean. Núñez. Y le aseguraron un poco la pena. Al segundo tiempo, la diferencia pudo haber sido mayor. Se devela el misterio. Era la cantadora inglesa. La mujer que estaba allí. Nos vemos próximamente. Un abrazo para vos. Para toda la gente. Gracias a los muchachos en la técnica. A todo el personal que nos ha asistido de manera impecable e inmaculada. Gracias. Sigan con Miguel. Sigan con Jorge. Se viene el Newport frente al Manchester. Chau. Hay más FA Cup en nuestra señal.